Packet Tracer, Multi-User, Implement Services Packet Tracer, Multi-User, Implementando Servicios Adolescent Table, Tabla de Direccionamiento And this Multi-User Activity to Students, Cooperate to Implement and Verify Services Incluing the HCP, HTTP, E-mail, DNS, NFTP The Server Side Player will Implement and Verify Services On one Server, the Client Side Player will Configure to Clients and Verify Access to Services And this Activity to Multi-User, Dos Estudiantes cooperan para Implementar y Verificar Services Incluyendo DHCP, HTTP, E-mail, DNS, IFTP El lado del Servidor, Implementa y Verifica Servicios en un Servidor Y el lado del Cliente, Configurará Dos Clientes y Verificará el Acceso a los Servicios Establecer a Local Multi-User Connection to Another Instance of Packet Tracer Establecer una conexión local de multi-usuario hacia otra instancia de Packet Tracer Select a Partner and Determine the Role for Each Student Seleccione un Usuario, Un Socio y Determine el Role de Cada Estudiante Find a Fellow Classmate with whom you will cooperate to complete this Activity Your Computers must be both connected to the same LAN Ok, Encontre un Amigo de Clase Ok, Encontre un Amigo de Clase Con quien esté cooperada para completar esta Activity Sus Computadores deben estar conectadas a la misma LAN Determine which of you will play the server side and which of you will play the client side in this Activity Determine quien esté será el Role del Servidor y quien esté será el Role del Cliente en esta Activity Ok, El Archivo del lado del Servidor, Server Side Player File El Archivo del lado del Cliente, Client Side Player File Solo Players can open both files and complete the steps for both sides Los estudiantes individuales podrán abrir ambos archivos y completar los pasos de ambos lados The Server Side, el lado del servidor en client side al lado del cliente configurar los switches configurar los switches hostname, banner privilege, xmode, password correct IP address nombre del dispositivo banner, mensaje del día el password de modo privilegiado la dirección IP configurar los switches configure switches switch1 es one switch1 ok enable configure terminal hostname es one ok banner, message of the day ok ok hostname, listo, ready banner, message of the day y el mensaje del día listo, ready los passwords modo exit privilegiado y líneas privilege, xmode, line, passwords enable, secret, class line, console0, password, cisco, login, line, bty, 0215, password, cisco, login ok la IP, correcta, correct IP address esta IP, this IP address interface, belong one, IP address perdón, sorry perdón, sorry esta dirección IP, this IP address 172, 16, 1, 1, 1, 172, 16, 1, 1 ok no shut down listo, ready click s2, s2 enable configure terminal hostname, s2 banner, message of the day ok enable secret, class line, console0, password, cisco, login, line, bty, 0215, password, cisco, login ok ok interface, belong one IP address switch2, switch2, stay 돼s IP address listo, ready no shut down ok server-side player configure the ptmv link and communicate addressing el lado del servidor configure el enlace ptmv y comunique el direccionamiento complete the steps necessary to verify that the ptmv link is ready to receive a common connection communicate the necessary configuration information to the client-side player complete los pasos necesarios para verificar que el enlace ptmv está listo para recibir una conexión entrante comunique la configuración necesaria y la información necesaria al lado del cliente ok ptmv link enlace ptmv entrante incoming ok incoming entrante ok extensions multi-user licent ok direccion ip ip address ok el puerto port ok el puerto port password cisco cisco por defecto cisco por defecto cisco por defecto cisco por defecto by default always accept always accept always accept ok simple aceptar simple aceptar ptmv clinton aquí por conclusion the outgoing with Arements.gmail.com basic connection la alegria the g synagogue clothing let's jumpin the solar Kline say played record the following information supply to you by the server side player IP address, port number, password Cisco by default En el lado del cliente, grave la siguiente información Proveída por el lado del servidor Dirección IP, número de puerto, password, Cisco por defecto Dirección IP, IP address Este IP, this IP address Número de puerto, port number, este, this Password, Cisco Configure peer 0 to connect to the server site players, PCView link Configure peer 0 para conectar el servidor en el lado Para conectar al lado del servidor Al enlace PTMU link Outgoing Ok Peer address Dirección del par Puerto, port number Peer network name, nombre del par Password, password, Cisco Connect Connect the S2 gigabit 0 to link 0 on peer 0 Conecte la gigabit 0 1 de S2 al link 0 en peer 0 Ok Gigabit 0 1, gigabit 0 1, link 0, link 0 Ok Verify connectivity across the local multi-user connection Verificar la conectividad a lo largo de la conexión local de multi-usuarios The server side player should be able to ping S2 in the client side player's instance of packet tracer The client side player should be able to ping S1 in the server side player's instance of packet tracer Del lado del servidor debe ser capaz de ser ping S2 en el lado del cliente en la instancia de packet tracer Del lado del cliente debe ser capaz de ser ping S1 en el lado del servidor en la instancia de packet tracer del servidor Satisfactorio SatisfactorioSuccess SatisfactorioSuccess ServerSidePlayer Implement and Verify Services LoadServidor Implement y Verifica Servicios Configure WRS as DHCP Server Configure WRS como Servido DHCP WRS provides DHCP Services Configure DHCP Server Seatings with the following Starting IP Address is this Maximum Number of User is 100 Static DNS is this Verify NetAdmin Receive IP Address through DHCP From NetAdmin Access User Account Information Web Page This IP Address You will use this information to configure User's Accounts in Step 2 Que WRS provee Servicios DHCP Configure el servidor DHCP con los siguientes ajustes La dirección IP inicial Esta Máximo Número de Usuarios 100 DNS estático Este Verifique que NetAdmin ha recibido Direccionamiento a través de DHCP Desde NetAdmin Verify NetAdmin Vea la información de cuentas de usuario En una página en esta dirección IP Y usted usará esta información para configurar las cuentas de usuario en el paso 2 WRS WRS Graphic User Interface Interface Gráfica Network Enable Activado IP Inicial Starting IP Address 100 Usuarios 100 Users DNS1 DNS1 Enable Ok Guardarajos de Save Seedings NetAdmin 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 Desktop DHCP Correcto, correct There is the NetAdmin Abre un navegador web From NetAdmin Open a web browser Go User Account Information Informacion Informacion De cuentas de usuario Use the following User Account Information To configure Email Accounts And Access De FTP Server Use las siguientes cuentas de usuario Para configurar las cuentas de correo y acceder al servidor FTP Configure Configure Servicios en PTMU.test Configure Servicios en PTMU.test Configure Servicios en PTMU.test Associating the IP Address From PTMU.test Server To the name PTMU.test Email Services and User Accounts According to the User List The domain name is PTMU.test The domain name is PTMU.test FTP Services and User Accounts According to the User List Give each user permission to write written list Ok En la entrada de DNS Associa la dirección IP de PTMU.test Hacia el nombre PTMU.test Los servicios de correo y las cuentas de usuario De acuerdo a la lista de usuarios El nombre de dominio es PTMU.test Los servicios de FTP De acuerdo a las cuentas de usuario De la lista de usuarios De Permisos de usuario De escribir, leer Y listar Ok NetAdmin Password Cisco PC1User Password Cisco PC2User Password Cisco Ok PTMU.test 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 Servicios Services DNS DNS Name PTMU.test Test Dirección IP IP Address Past IP This IP Address Agregar Add Servicios de correo Servicios de DNS Activar Enable Servicios de correo Email Services Use The MyName The MyName Ok Mr.Nombre ThisName Ok Set User Ok Go NetAdmin password Cisco NetAdmin password Cisco PC1 user password cisco PC2 user password cisco Ok FTP USERNAME NET ADMIN PASSWORD cisco write read list add PC1 user password cisco write read list PC2 user user password cisco write read list ok ok listo ready verify that all services are implemented according to the requirements verifica que todos los servicios están implementados de acuerdo a los requerimientos from an admin complete the following desde netadmin completo lo siguiente configure the email client from the netadmin user accounts configure el cliente de correo desde una cuenta de usuario del netadmin envidie un email al usuario de la PC1 send an email to the user at PC1 upload the secret.txt file to the ftp server do not change the file do not change the file suga el archivo secret.txt hace el servidor de ftp no cambio el archivo ok ok netadmin email ok name netadmin email address netadmin ptmue.test incoming mail server outgoing mail server servidor de entrada servidor de salida de correo nombre de usuario username password cisco save envíe un correo al usuario en la pc1 send an email to the user pc1 compose to pc1 user bgmu.test subject ok envir send satisfactorio success ok so we'll achieve upload the file command prompt ftp ftp servidor servidor to the server username netadmin password cisco ok listo ready ok ok and put secret.txt enter transfer referencia completada, transfer complete client side player, configure and verify access to the services la del cliente, configure y verifique acceso a los servicios, configure y verifique PC addressing configure y verifique la direccionamiento de PC configure PC1 y PC2 to obtain addressing configure PC1 y PC2 para obtener direccionamiento PC1 y PC2 should be able to access the web page ptmu.test PC1 y PC2 deben ser capaces de acceder a la página web ptmu.test ok ok PC1 y PC1 next up DHCP ok satisfactorio, success web browser ok go satisfactorio, successful PC2, PC2 DHCP de HCP, satisfactorio, successful ok go, satisfactorio, successful configure y verifique los cuentos de email, configure and verify PC email accounts ok configure los cuentos de usuario, acorde a los requerimientos en ptmu.test.user.html configure email accounts, acorde a los requerimientos en ptmu.test.user.html ok, empecemos una PC1 ptmu.test.test.user.html go ok, las cuentas de usuario, user accounts ok dd 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 e dd email address pc1 user incoming mail server pueden poner la ip o el nombre del servidor you can put the ip address or the name ok para el score pongan el nombre for scoring put the name ok username pc1 user password cisco save ok verifica que pc1 ha recibido un email de netadmin y envía una respuesta verify that pc1 received an email from netadmin and send a replay receive, recibir ok, un email de netadmin, email from netadmin ok, satisfactorio, success request, replay ok, send, listo ready envía un correo de pc1 a pc2 compose, send an email from pc1 to pc2 compose use pc2 user pc2 user ok send verifica que pc2 recibió el email de pc1 verify that pc2 received an email from pc1 pc2 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 username pc2 email address pc2 user incoming email from email to email, outgoing server flooding mail to mail server federal server servidor de correo enterende, servidor de correo entranende, servidor de correo saliente nombre de usuario pc2 user pc2 user pc2 user pc2 user password cisco password cisco 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 ok, recibir, receive ok, correo de PC1 user correo de PC1 user email ok, correcto, correct upload and download the file from the FTP server suba y descargue un archivo desde el servidor FTP desde PC2 accede al servidor FTP y descargue secret.atxt from PC2 access the FTP server and download the secret.txt file FTP pueden usar la IP o el nombre o el nombre ok, esta vez no voy a usar el nombre esta vez voy a usar el nombre ok, the name nombre usuario PC2 user password cisco ok get list get dir ok descargar este download this file get enter transferencia completa transfer complete ok abre el archivo secret.txt cambie solo la palabra secreta a apple y suba el archivo open the secret.txt file change only the secret words to apple and upload the file ok editor de textos text editor ok archivo file abrir open secret.txt secret.txt ok secret word is banana cambie apple change to apple ok if i guardar save ok 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 common prompt pgmu pgmu datatest pc 2 user pc2 user password cisco ok put secret.txt secret.txt enter the defectorio successful ok the server side player score should be 44 of 44 and the client side player score should be 33 of 33 of 33 33 of 33 of 33 ok 42 of 44 ok not admin email configure mail like you can use the name of the server ok ok save list ready ok 23 of 33 of 33 of 33 of 33 of 34 of 44 of 44 of 44 ok muchas gracias thank you very much thank you very much nice thank you leave